Presenta ANCAP Sarandí del G. El lunes de madrugada. ¿A qué hora más o menos? Y la primera vez que no alcanzó a entrar disparó porque la perra lo corrió, era 3 menos 20 por ahí. Y después que entró mismo era 4 y cuarto por ahí, 4 y 16. ¿Por dónde entraron? ¿Rompieron algo? Al costado, sí, rompieron la puerta. ¿Era una sola persona la que entró? La que entró sí, era una sola persona, pero afuera eran tres más o menos que andaban. ¿Y qué se llevaron la segunda vez que entraron? Se llevó la gaveta, se llevó una balanza y una plata que había, que eran 5.000 pesos de cambio. ¿Tienen identificadas las personas? Porque tienen cámaras de seguridad, ¿verdad? Sí, no sé, yo no las tengo, pero la policía debe tenerlas, sí, identificadas. ¿Se llevaron las imágenes justamente para...? Sí, se llevaron todo, sí. ¿Es la primera vez que entran al comercio o que intentan entrar? Acá sí, acá sí. ¿Antes nunca habían intentado siquiera entrar? Sí, intentado, pero justamente fue el día que dejé la alarma apagada. Porque además tiene alarma de cámara. Sí, sí, sí. Tengo cámara y tengo alarma. ¿Cuánto tiempo hace que tuvo que tomar estas medidas de seguridad? Hace mucho tengo alarma, pero nunca me había pasado nada. Incluso a veces me olvidaba de prender la alarma como el otro día y nunca pasó nada. El otro día sí, vinieron y entra. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paradelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados. Con materia prima de alta calidad, exquisitos bizcochos y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G. Martínez Matonte, 388 Casisosa, Bernadette. Teléfono 4367-9122. Agrograsland, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Lubricantes móvil, el mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486. Teléfono 4367-9799. O 099-367-876. El Edi Santiago y Casuliaga pidió que se le ponga nombre a la pista de carrera de la Villa Hípica. También nombre a una calle del barrio Estación y adecuar la nomenclatura del barrio Estación. En el día de hoy voy a reiterar un pedido que hice hace mucho tiempo acá, que es la actualización del nomenclator del barrio Estación. Si bien está bastante actualizado, las calles, muchas de ellas no tienen las chapas correspondientes y en algunas tienen las chapas pero están mal puestas, están con nombres cambiados. Y eso perjudica el que llama por una ambulancia, por un tasímetro, o sea, el repartidor de facturas. Ya lo hemos hecho este pedido y justamente vamos a reiterarlo para que la Comisión de Obras y Nomenclatura pueda trabajar en eso, incluso revisar la carpeta. Porque en ese pedido también habíamos pedido el nombre de una calle que sale en Camino Montevideo al lado de la Comisaría 14 con el nombre de Alfredo Berronto. También voy a solicitar el pedido de algunos vecinos de este barrio también, Barrio Estación. Bueno, algo que se había planteado en el periodo anterior por parte de un edil de Sarandí y el Gí, que era que la pista de raíz de la Villa Hípica lleve el nombre de Juan Francisco González, Pachico González, un vecino conocido toda la vida de ahí de la zona, trabajó en la Intendencia de Durazno, o sea, en la Junta Sarandí y el Gí, ahí en el abasto, lo que era el abasto, allá por, dicen los vecinos, en el año 59, y piden que el nombre de la pista de raíz lleve su nombre. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel, cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí y el Gí, Refugios Hotel, 25 años que hacen la diferencia. Ahora, Icazuriaga Automóviles, en Pedrini y Sosa Bernadette, Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford, las más prestigiosas marcas en un solo lugar. Icazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Guillermo Abella remata en Villa del Carmen, domingo 15 de septiembre, hora 14, en Liga del Trabajo. Muebles, herramientas, artículos varios. Con la venta de cantinas se beneficia Club de Niños Chela Echeverrito. Recuerde, domingo 15 desde las 14 horas, remata a Guillermo Abella. Estación ANCAP Sarandí del Gí, combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. En el Hotel del Prado se entregan los reconocimientos Aru, el país. Bueno, la fiesta del Cordero Pesado será premiada en esta oportunidad. Será en una cena a beneficio de la Fundación Scrimini. Allí se entregan estos reconocimientos y, como decíamos, una de las distinciones será para la principal fiesta de Sarandí del Gí. Nos vamos. Nos recontamos mañana, bien tempranito, por las redes sociales. Así de mucho. Presentó ANCAP Sarandí del Gí.